Hola, bienvenidos a Entresemana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. El tema de la disciplina en la iglesia es uno de los más polémicos y malentendidos. Si bien la iglesia siempre debe confrontar el pecado, ¿cómo hacerlo de una manera bíblica para restaurar al hermano que lo ha confesado y qué hacer cuando no se arrepiente? Sé parte de nuestra conversación el día de hoy sobre este tema, junto con Alex y Marcelo, dentro de nuestra serie La Iglesia y sus prácticas. Aquí estamos con Marcelo Jorquera, yo soy Alex Tarasiuk. Entresemana hemos estado metidos en casa, la mayoría de nosotros, y para algunos ha sido el jueves una oportunidad de tener otro tipo de conversación que no tenga que ver con el COVID-19 que lo estamos grabando ahora en plena contingencia. Así es. Pero hemos estado hablando acerca de la iglesia y sus prácticas, ¿no? Perdón, recibí en estos días un mensaje de un hermano de la iglesia que me decía que había sido de mucha bendición los episodios en cuanto a la iglesia y sus prácticas, que ha ido aclarando muchas dudas, que ha sido muy esclarecedor en áreas en que de repente decía, ni siquiera sabía que tenía quizás preguntas, pero al pensar en ese tema, es como que, ups. Sí, sí, es que la verdad, estos son temas que generalmente no escudriñamos o en lo general son cosas que recibimos. Por eso el título, ¿no? O sea, como es la práctica, generalmente las cosas que son una práctica, uno las hace... Sí, es lo que se hace. Y cuando una persona acepta a Cristo... Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Porque siempre se hizo. Porque así lo hemos hecho. ¿No? Cuando una persona llega a Cristo y entra a una iglesia local, simplemente acepta las prácticas de esa iglesia como tal y punto. O lo peor es cuando uno cambia de iglesia y está constantemente con la nueva iglesia reclamando ¿por qué no se hace como en su otra iglesia? Como si sea en la otra. Y ahí empieza un conflicto de quién está equivocado y quién no. Por eso hemos usado lo que enseñamos en el curso de Fundamentos, aplicado a esta serie de la iglesia y sus prácticas, que tiene que ver con qué de las prácticas de la iglesia responden a un principio bíblico. Es decir, debería ser igual en cualquier iglesia, en cualquier lugar, en cualquier época de la historia. ¿Qué responde a una postura que tiene que ver con, mira, yo interpreto el texto de esa manera y ahí hay un poquito más de mano abierta en cuanto a posturas? ¿Y qué responde a preferencias? Y no está mal que una iglesia local tenga preferencias. El tema pasa cuando yo a la preferencia la elevo a categoría, claro, de principio. Yo digo, esto es un principio bíblico. Sí, sí, sí. Y ahí viene el choque o el conflicto. El roce, ¿no? Sí. Bueno, hemos estado hablando acerca de diferentes temas. La Santa Cena, el bautismo, la alabanza, el diezmo y la ofrenda. La oración. La oración. Y hoy vamos a hablar acerca de la disciplina en la iglesia. Es un tema que muchas iglesias lo manejan de diferentes formas, pero queremos explorarlo. Así es. Mira, si los temas anteriores, el arco iris de interpretaciones era amplio, cuando hablamos de disciplina yo creo que ya es mucho más. Creo que es un tema, por un lado, controversial, por un lado, delicado, porque estamos hablando de personas que han pecado y muchas veces ese pecado ha dañado a otros. Entonces, es como, sí, acá nunca se hace nada. Claro. Y por otro lado, se ha creado alrededor de este concepto de disciplina una especie de casi tribunal eclesiástico, ¿no? Donde el acusado es llevado a juicio. Y hay un libro muy interesante que el autor le llama El purgatorio protestante. Y él dice, al menos los católicos hablan de su purgatorio después de esta vida. Pero, dice, los cristianos evangélicos que han creado, ya vamos a ver esa distinción, los que han creado un sistema humano de disciplina, es como que dice, tienen el purgatorio en vida. Pero creo que es necesario, Alex, antes de explorar el tema, es necesario definir. A ver, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué te refieres con disciplina? Bueno, primero pensemos cómo es que lo escuchamos comúnmente, ¿no? Se escucha de una persona que tal vez hizo algo incorrecto y dicen, oh, estoy en disciplina, estoy bajo disciplina. Estoy bajo disciplina. Te voy a contar experiencias personales de años pasados y aún de infancia. O sea, para mí el primer concepto que viene a la mente cuando pienso en disciplina es un hermano que no puede ir a la iglesia a tomar la cena del Señor. Entonces, alguna vez llegué atrasado al servicio y había un montón de hermanos afuera a la hora de la cena porque ellos estaban en disciplina. En disciplina. Entonces, no podían participar de la cena del Señor. Claro. Eso era lo único. Y después, otra cosa que viene a mi mente, así rápido, de cosas pasadas, es alguien que públicamente se dice, bueno, el hermano fulanito de tal, por este, por este, por este pecado, está en disciplina, oremos por él. El tema que eso era sinónimo a no me acerco. Casi a la hermana de Moisés, ¿viste? Fuera del campamento con lepra, nadie se le acercaba. Sí. Y si tendríamos que buscar una definición, una manera de describirlo. Cuando nosotros estemos hablando ahora de disciplina, en este tiempo, en este episodio, digamos, ¿a qué nos referimos? Antes de pudiésemos hacer quizás una distinción, creo que partamos de la base de que la Biblia habla de disciplina y restauración. Ok. El tema es qué entendemos en la práctica de la iglesia con lo que la Biblia enseña en pasajes como Mateo 18, 1 Corintios capítulo 5, 1 Timoteo capítulo 5, 2 Tessalonicenses capítulo 3. Entonces, me gustaría hacer una distinción entre lo que la Biblia dice, en cuanto a la disciplina y la restauración, y quiero agregarle esa palabra restauración, y el sistema creado por hombres. Ok. Ok. ¿A qué me refiero? Sistema creado por hombres. Donde a veces iglesias locales, organizaciones paraclesiásticas, establecen una especie de manual donde, ok, pecado tal, lo buscan, ok, al pecado tal, la falta es, y van al libro negro, poco menos, ok, le corresponde tal o cual castigo. Una práctica así, no sé qué tan apegado al texto bíblico puede estar. Por eso quizás eso sería un sistema creado por hombres. Ok. Pero tenemos que ir a los textos bíblicos para decir qué dice la Biblia en cuanto a disciplina. Quizás podríamos citar algunas cosas. Estuvimos ahí escuchando de algunos líderes de iglesias conocidos y que son personas de opinión, que son referentes, y uno hablaba de que la disciplina tenía algunos propósitos. Decía que la disciplina de la iglesia es para salvaguardar la santidad de Dios. Solo que me queda, mi primer signo de interrogación es, ¿cómo personas totalmente pecadoras, no? ¿Qué son? ¿Serafines, querubines? ¿Lo dice ahí? Sí, 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 lo sé. No lo recuerdo ahora. Los querubines, creo. Sí. No sé si estamos para salvaguardar la santidad. Y si la santidad de Dios necesita ser salvaguardada, número uno. Número dos decía, queremos evitar un mayor daño al que está pecando. Eso sí, me gusta ese concepto, quizás podríamos tomarlo y decir, ok, buscamos a través de un proceso de disciplina de restauración que la persona que ha pecado se siga dañando. Entonces tenemos que tomar medidas que vayan en esa dirección. Ahora, no sé si una medida… Medidas de contención, se podría decir. De contención, pero si la medida es no participes de la cena del Señor, no sé qué medida de contención puede ser. Ahí es donde quiero hacer esa distinción entre lo que la Biblia dice y el sistema creado por hombres, ¿no? Y este hombre de opinión decía que un tercer propósito de la disciplina era terminar filtrando quién es un hijo de Dios y quién no. Porque, viste, según Mateo 18, ya si al final trataste de resolverlo con él, llevaste testigos, lo llevaste a la iglesia y no quiso arrepentirse tenerlo por gentil y publicano. Entonces dice, bueno, ahí como que la disciplina termina siendo el filtro para saber quién es un hijo de Dios y quién no. Claro. No sé. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, o sea, yo creo que en ese sentido uno tiene que preguntar cuáles son las herramientas que Dios nos dio, o que Dios dio a la iglesia para no manejar, pero sí involucrarse en la conducta de los miembros de la iglesia, ¿no? Sí, tiene que ver con eso. Vamos a hablar de eso un par de episodios más adelante, pero tiene que ver con eso. ¿Podemos meternos? ¿No podemos meternos? ¿Hasta dónde podemos hacerlo? Y sí. Y esa es la pregunta. Y eso es lo que responde a este concepto de disciplina. Claro. Porque si, dependiendo de lo que dice la Biblia y cómo lo interpretamos, cómo lo vemos, eso me va a dar pie a decir, ah, bueno, entonces Dios nos ha dado libertad como para determinar qué castigo merece tu pecado y yo lo voy a llevar a cabo. Y otros dicen, mira, la verdad, nadie se puede meter en mi vida, tengo mi libertad en Cristo y hago lo que yo quiero. Y creo que ninguno de los dos extremos nos ayuda o tiene relación con lo que la Biblia dice. Ahora, quizás, te tiro otra definición que leí por ahí. A ver. De un ministerio bien conocido, dice, la disciplina de la iglesia es el acto de la iglesia de confrontar el pecado de alguien y llamarlo al arrepentimiento. Ahora, si esa persona no se arrepiente, se termina excluyendo a ese profesante, o sea, se asume que era una fe de la boca para afuera, de la membresía de la iglesia, de la participación de la cena del Señor, debido al grave pecado de no arrepentirse. Entiendo que entonces es un acto que hace la iglesia, según esta definición, pero me llama la atención que dice de confrontar el pecado y llamarlo al arrepentimiento. Entonces, personalmente no estoy muy de acuerdo con esa definición, pero quizás si tuviésemos que ir ampliando el concepto, podríamos hablar de que la disciplina de la iglesia hay un carácter preventivo y un carácter correctivo quizás. O sea, cuando estamos predicando, estuvimos hablando de la serie de proverbios, correcto, que ya terminamos. Hablamos de proverbios y decíamos, mira, acá hay cualidades de carácter a imitar y hay cualidades de carácter que no deben estar en nosotros, como la avaricia, como la pereza. De alguna manera no estamos corrigiendo ahí. Sí, sí, sí. Pero no lo llamaríamos disciplina. La predicación que es. Le dimos una disciplina enorme a toda la congregación el domingo. En vez de predicar el domingo, los vamos a disciplinar. O sea, a veces queriendo hacer definiciones, pero sí, entra quizás dentro de las, no sé si llamarle disciplina a eso, ¿entiendes? Pero sí tiene una característica. La predicación es un medio usado, o que Dios nos da, para enseñar, para formar, para que las personas, todos nosotros podamos ir identificando qué dice la Biblia, qué es pecado, qué no, cómo aprender a tener discernimiento. El discipulado, de alguna manera, también tiene un carácter preventivo y correctivo con relación al pecado, porque en el discipulado, en los grupos pequeños, surgen preguntas. En los grupos conexión, oye, mira, esta situación me pasó, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, la predicación, el discipulado, los grupos conexión, tienen elementos que nos van ayudando a ir identificando áreas, hay camines en nuestra vida. Claro, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que esa manera de verlo, pues me estás hablando de 2 Timoteo 3.16, con todas las escrituras inspiradas por Dios. Y es útil para. Útil para corregir, enseñar, redarguir, etcétera, etcétera. Entonces, si lo tomamos así, entonces todos están bajo disciplina. Claro. Voy a abrir la Biblia, los voy a disciplinar. Ahí está. Este podcast, si habla de la Biblia, sería una disciplina. Es una disciplina. Bueno, hay personas que hablan acerca de hábitos piadosos como disciplinas. Una disciplina. Una correcta disciplina. Pero creo que es importante decir, no estamos hablando de eso cuando hablamos acerca de disciplina en la iglesia. Estamos hablando, tal vez, agarrando la manera común de entenderlo como hiciste algo malo. Ahí está. Ese es. Y ahí va la... Ni siquiera... Yo no incluiría restauración en eso porque disciplina es el castigo eclesiástica por el pecado confesado. Perfecto. O sea, estoy tratando de... Sí. Porque si empezamos a desmenuzar, no llegamos a ningún lado. Terminamos diciendo, bueno, todo nos ayuda a la conexión. Son todas políticamente correctas. Nadie quiere quedar mal con nadie. Entonces, quizás, tú dijiste algo ahí. Entiendo que quieres hacer una separación entre disciplina y restauración. Para mí son inseparables. ¿Por qué? Pero quizás una pregunta que nos ayudaría a entender es, ok, hay un hermano en la iglesia, cualquiera de nosotros, ha pecado. Ajá. ¿Qué hacemos con él? Pregunta. ¿Todo pecado es disciplinado? ¿En la iglesia? O sea, ahí es donde empezamos a empezar a distinguir cosas. Yo tengo una posición muy, muy, muy personal. Ok. Espera. Ok. Vamos a... Así como hacíamos con los mitos. Porque hemos estado hablando y estamos de acuerdo con mucho de esto, pero la idea es tratar de hacer que se entienda de la mejor forma, ¿no? Pero cuando estamos viendo la serie de mitos cristianos, una de las cosas que siempre volvíamos era el tema de que, bueno, pero por algo se creyó este mito, ¿no? Ajá. Ok. La pregunta es, ¿por qué se ha instituido la disciplina en la iglesia, como comúnmente se ha visto, ¿no? Como ese sistema de hombre. Estoy en disciplina, entre comillas, ¿no? ¿Por qué se ha instituido de esa manera? No sé. Ok. No sé, pero si tuviésemos que responder así, tratando de no generalizar o no decir algo absoluto, quizás responde que a veces hemos creído que el Espíritu Santo tiene policías. Entonces nos colocamos aquí una estrellita que dice, soy policía del Espíritu Santo, ¿viste? Y voy viendo este hermano Pecó, ¿viste? Y creo que tengo la autoridad y me creo con la autoridad moral y si a eso le sumo que me creo un poquito más que otros, entonces voy señalando con el dedo quién ha pecado, quién no ha pecado. Y yo creo que ahí empieza el problema. Se empieza a crear un sistema casi como si fuese una inquisición, ¿no? Entonces, porque la realidad es que si todos pecamos, y todos pecamos muchas veces, todos ofendemos, como dice Santiago 3, ¿no? Y lo hacemos muchas veces. No es que cada pecado es disciplinado en el sentido eclesiástico de la palabra. Entonces, ¿de qué está hablando cuando hablamos de disciplina en la iglesia? Ok. Estamos hablando de personas que han pecado, y que su pecado quizás es de carácter público. ¿Eso a lo mejor hace a una intervención de la iglesia en ese caso? Ok. Bueno, demos un ejemplo. No sé. Tristemente se da. Chico y chica en el grupo de jóvenes, ahí están, se conocen. Parte del equipo de liderazgo, son novios. Parte del equipo de liderazgo, hagamos eso, son novios. Y se enteran los líderes de la iglesia que han estado teniendo relaciones antes de matrimonio y se les expone al liderazgo, ¿no? Ok. Eso, en algunas iglesias sería suficiente como para decir, bueno, no tomas la cena, vas a estar haciendo esto, esto y esto. Vamos a hablar con toda la iglesia, vamos a hacer un anuncio de miembros, y vamos a decir, ellos están en disciplina, y vamos a señalarles. Ok, te voy a dar el beneficio. Correcto. Vamos a suponer que eso está bien. ¿Qué hago con Gánatas capítulo 6, verso 1? Sé que no es tu opinión, pero supongamos que eso sería el todo. Yo creo que ese es el sistema de hombres. ¿Por qué? Porque está hablando de que por el pecado hecho viene un castigo. Ahora, la respuesta a veces es, ay, entonces, ¿qué? No hay que hacer nada, como si el hecho de estar en contra de ese sistema de hombres nos crea un... Una falsa dicotomía. Claro, entonces, ah, entonces tú estás a favor del libertinaje. No. Gánatas capítulo 6, verso 1, dice, hermanos, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado en eso. Ese versículo es súper claro al respecto. Habla de hermanos en la congregación. Dice, sorprendido en alguna falta. Ni siquiera dice si lo confesó o no lo confesó. Hay alguno que dice, bueno, pero si es confesado o no es confesado. Sorprendido. ¿Ok? ¿Qué hacemos con él? Hay que restaurarlo. Restaurar viene implícito al concepto de disciplina. Por eso te decía, cuando hablamos de disciplina tenemos que definir. Si restauración... Estamos hablando de ese proceso de disciplina y restauración. Estoy de acuerdo. Si disciplina solamente es castigo, nos falta la otra parte. Y la restauración no puede ser a expensas de decir, hey, está todo bien. Es interesante esa palabra restauración. Ahí restaurarle ese verbo. Es un verbo que aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Aparece ahí en Mateo 4 cuando habla de remendar redes. O sea, es un trabajo minucioso. Tenía un uso también militar. Era cuando se equipaba al soldado. Se le daba lo necesario para ir a la guerra. Y también tenía un uso médico. Cuando había una articulación fuera de lugar y estaba luxada y había que colocarla en su lugar. Eso es la misma palabra. Restaurar. Catartizo. Restaurar. Me tocó hacer eso y eso es dolorosísimo. Entonces, no estamos hablando que un proceso de restauración es sin dolor. Claro. No estamos hablando que restauración es, vamos a darle palmaditas en la espalda al que pecó y en el nombre de la gracia, está todo bien. No. A veces va a tocar, así como esa red, estirarla e ir remendando uno por uno, equiparlo, pero al mismo tiempo ir colocando quizás cosas en su lugar. Sí, sí, sí. Y ojo, cuando yo decía que quiero dejar a un lado la restauración, era para hablar acerca de ese elemento quizás tóxico que se ha creado acerca del castigo, disciplina como castigo. Y creo que eso es algo que se debe de mirar con otros ojos, mirar a la luz de la Escritura. Bueno, por ejemplo, a la luz de la Escritura, ¿cuáles son las herramientas que tiene la Iglesia para, ni voy a decir la palabra disciplinar, para confrontar el pecado? Sí. Bueno, si tomamos Mateo, no como un manual, no da el tiempo, pero el contexto de Mateo no está haciendo Jesús una… Ah, es un podcast, tenemos todo el tiempo. Ok, no hay ningún problema. Lo que pasa es que a veces se ha tomado… Sí, Mateo 18 está hablando de disciplina de la Iglesia, ahí está el manual para la disciplina de la Iglesia. Y Jesús está hablando de otro tema. Inclusive él habló del capítulo 16, yo edificaré mi Iglesia a los oyentes de ese tiempo. No tenía ni idea, Jesús hablando ahí en Israel, que era la Iglesia. Entonces… La Iglesia, la congregación, los llamados afuera… Ajá, la asamblea. La asamblea. No, no, no… Para ellos era la comunidad, ¿no? Podríamos decir. Ajá, nada más. Ahora, el contexto de Mateo 18 habla de no hacer tu pesar al débil, de tener cuidado con él, no hagas tu pesar al niño. Bueno, ¿qué hacemos con él? ¿Qué pasa si alguien ha pecado? Entonces, Jesús dice, bueno, el que ha pecado es así. Si alguien peca contra ti, habla con él. Eso nos marca un principio. Problemas de dos personas deberían quedar entre dos personas. Claro. O sea, el principio es un círculo pequeño. ¿Qué es lo que suele suceder? A veces se cometen dos errores. Pecados que son públicos, de público conocimiento. Pensando en ese ejemplo que dijiste de estos dos jóvenes, ella queda embarazada, ¿no? Y obviamente no lo puede ocultar. Pero nadie dice nada. Simplemente, de un día para otro estuvieron más en el liderazgo de jóvenes, o si eran parte del equipo de alabanza, no cantaron más, empezaron a llegar tarde al servicio del domingo, se iban antes, así no hablaban con nadie, y nadie decía nada. O sea, era público, pero en la iglesia nadie dijo nada. Primer error. Y también se comete al revés. Pecados que son, a lo mejor, siempre van a afectar a otros. Pero imagínate que viene un joven y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo estoy luchando con el pecado de la masturbación, y he luchado, y volví a caer, y necesito que me ayudes en la restauración. Ok, entonces el domingo, en el tiempo de la cena del Señor, te vamos a pasar adelante, y vamos a decir a la iglesia, hermano, el hermano X está en disciplina, ¿no? Porque él se masturba, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo estamos crucificando públicamente. O sea, evidentemente hay que tener un criterio. Si hay un problema, y ahí Mateo está hablando de un problema contra ti, y se ha pecado contra ti. Sí. Me llama la atención que en Mateo 18, o sea, comienza con los discípulos peleando, diciendo, ¿quién es el mayor? ¿No? Y Jesús le reprende, dice, no, así cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y empieza a hablar acerca de los niños, estos pequeños, cualquiera que haga tropezar a este pequeño, etcétera, etcétera. O sea, habla de los tropiezos, después entra en la parábola de la oveja perdida. O sea, yo creo que este concepto se ha perdido cuando se quiere hablar acerca de Mateo 18 como el manual de la disciplina. El contexto posterior, fíjate, los dos deudores y del perdón. Dice en el versículo 14, así que no es la voluntad de vuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Versículo 15. Por tanto... Hay una conexión. Claro. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, sigue ese mismo pensamiento de perder al hermano, ganar al hermano. Y esto en realidad es el método para ganar a tu hermano. Así es. Para que el pecado no sea la cosa que crea división entre tú y tu hermano. Entonces, al final, supongamos, apliquemos el concepto. Si este fuera el manual de disciplina, en ningún momento es para salvaguardar la santidad de Dios, sino para ganar al hermano. Claro. Y ganar al hermano que ha pecado y poder restaurarlo es la mejor forma de, entre comillas, salvaguardar la santidad de Dios. O sea, eso es santidad. Santidad es ausencia del mal, pero es presencia de todo bien. Entonces, creo que tú viste en el clavo. El texto está hablando de, hey, vamos a ganar al hermano. No queremos que ninguno se pierda. Así es que, si hay un problema con alguien, trata de resolverlo con ese alguien. Si pudiste, lo ganaste. Ahora, si no se pudo, da un paso más todavía. Contexto judío, Deuteronomio capítulo 19. Si hay una acusación contra alguien, trae testigos. Entonces, ¿cuál es el concepto? Para ganar al hermano. Porque no es la idea, no es para acusarlo. Claro. Si ganaste al hermano, ahí quedó. Pero el tipo no quiere. Bueno, voy a tener testigos, pero el propósito, ¿cuál es? Ganar a mi hermano. Claro. Si se resolvió, ahí quedó. Y llevarlo a la iglesia, como termina ahí, a la asamblea, responde a, a ver, somos una comunidad, busquemos ganar a este hermano porque realmente está mal, está haciendo algo mal. Queremos siempre, el propósito es, por eso disciplina y restauración son inseparables, ¿no? Sí. Y eso de tenerle como gentil y publicano es cuando ya no se puede hacer más y es como que definitivamente tú no quieres ser ganado. Tú no quieres ser parte de esta comunidad. Entonces, te vamos a tratar como tal. Y uno lo ve en las epístolas. O sea, el pecado de 1 Corintios capítulo 5. Ok. Ok. ¿Y cuál es la herramienta que tiene la iglesia en ese contexto? Entonces, ahí, opinión personal, bueno, lo hemos hablado, se llama excomunión. O sea, el hermano que abiertamente ha pecado, ha sido llamado una, dos, tres veces, hermano, ¿cómo qué? Y no, insiste en una conducta, sería impenitente sería la palabra, de no arrepentimiento, de una tozudez, de decir, ¿sabes qué? Me vale y voy a pecar igual. Está diciendo con sus palabras, no quiero ser parte de esta comunidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese hermano? Decirle, ¿sabes qué, hermano? Ahí está la puerta. Olaremos por ti. Por eso ahí habla de 1 Corintios 5, el tal sea entregado a Satanás. O sea, la idea es, es como, ¿quieres pelear esta guerra contra el pecado solo? Bueno, no puedes hacer nada más por ti. Sí. Quizás está hablando de que la iglesia como tal tiene un límite. Hay cosas que no podemos nosotros hacer. Nosotros no podemos provocar el arrepentimiento. No, claro. No podemos coaccionar, tipo, confesión y sí. Si la persona no quiso e insistió en esa conducta, ¿qué más podemos hacer? Con el dolor del alma, porque duele. Hermano, ¿sabes qué? Lamentablemente no eres bienvenido. Primera, que esa licencia estresa, habla de lo mismo. Y el concepto es, hay algunos que andan desordenadamente, ok, dígale que se pongan a trabajar, ¿no? Si no quiere trabajar, entonces que no coma. Pero siempre la idea es buscando el cambio. Ahora, si no quiere, señálenlo y no se ajusten con él. Sí, bueno, una de las cosas que pienso son las palabras de Jesús cuando dicen esto, sabrán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Entonces, ¿cómo lo tomo? Yo veo que el concepto de comunidad, el concepto de amor entre hermanos, el concepto de una comunidad que funciona bien y muestra y refleja los atributos de Jesucristo, es un testimonio. Por lo tanto, los que no quieren ser parte de ese reflejar el carácter de Jesucristo, no tienen parte dentro de esa comunidad. Y creo que lo peor que podemos hacer es extender la mano de alguien en comunión y en comunidad cuando la persona ha decidido no vivir de acuerdo con lo que es reflejar el carácter de Jesucristo. Y ha decidido rechazar esa ayuda. Sí, bueno, en el mismo primer conito 5, Pablo dice en versículo 9, os he escrito por carta que no os unéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Dice, no te estoy diciendo que revises cualquier persona estando fuera de Cristo. No, 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 estoy hablando de los que son de casa. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comas. Ahora, duro, duras palabras. Ahora, permíteme algo. En el material que estuve revisando de disciplina, todos hablaban de 1 Corintios capítulo 5, pero pocos hablaban de 2 Corintios capítulo 1. Porque 2 Corintios capítulo 2 es, se le dice a esta iglesia que, ok, con ese tal no se junten, todo indica que esta persona se había arrepentido y buscó ser restaurado y la iglesia no lo peló, o sea, le dijo, olvídalo. Y Pablo le tiene que decir y le tiene que corregir, ey, ya está, recibanle. Ya él, no es que pagó su culpa, entre comillas, no es que llevó el castigo, no. La clave que es que hubo, hubo arrepentimiento. En 1 Corintios capítulo 5, esa persona que decía ser cristiana, no decía que estaba arrepentido, insistía en su conducta. Por lo tanto, si alguien ha pecado y viene y te confiesa en el discipulado y que está arrepentido, necesita ser restaurado. Eso implica, a lo mejor, elementos de disciplina en el sentido de, mira, vamos a trabajar un poco algunas cosas de memorización bíblica, de lectura de libros, etc. Pero de ahí a porque pecó excomulgarlo a la primera, habiendo él mostrado arrepentimiento, yo creo que ahí es donde viene el problema. O sea, la excomunicación es para la persona que obstinadamente no quiere cambiar, no se arrepiente. Sí, ¿sabes? Yo creo que lo peor que puede suceder en una iglesia es que la política de la iglesia acerca de la disciplina sea tal que cuando una persona es confrontada con su pecado, la conclusión de esa persona sea, la próxima vez me voy a asegurar que no me cachen, o la próxima vez no digo nada, la próxima vez lo manejo yo solo. Sí, y del otro extremo, de alguien que viene, tranquilo, está todo bien, tú dale, ninguno de los dos conceptos está bien. Ahora, ¿qué le dirías a alguien que te responde y dice, bueno, pero Marcelo, tiene que haber una consecuencia? ¿No vas a gustar lo hermoso de la gracia hasta que sientas lo amargo del pecado? Preferiría, omito mi opinión respecto a esa frase. Es que ahí viene el concepto de restaurar, ¿no? Que te decía recién. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea, nada de que le di con un palo, lo apreté, con espíritu de mansedumbre y concediándonos a nosotros mismos. Pero hay que restaurar. Y la restauración no es sencilla. No es sin dolor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pecado. El pecado huele mal. El pecado tiene consecuencias. El pecado tiene raíces profundas. Nadie que habla de pecados y tiene que trabajar en áreas pecaminosas de su vida es sin dolor. Entonces, el proceso de disciplina-restauración, entendido bíblicamente, es parte de una dinámica de una iglesia sana. ¿Dónde viene el problema? Cuando creamos ese sistema de hombres donde está todo bien en el nombre de la gracia, haz lo que quieras, o el sistema de hombres donde se quieren poner castigos tipo punitivos, ¿no? ¿Por qué es lo que se merece? Onda, ahora todos los sábados vas a ir a limpiar escombro atrás del edificio de la iglesia. Ajá, porque eso va a cambiar tu alma. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, yo lo pienso así, ¿no? El corregir pecado causa dolor. Por ejemplo, hay personas que llegan a la iglesia, están viviendo, están en una relación no correcta con otra persona delante de Dios, no actuando fuera de los parámetros del matrimonio, por ejemplo, pero ya viven juntos. Y dice, o sea, pero queremos hacer las cosas bien. Bueno, hacer las cosas bien. La primera cosa que hay que hacer bien es dejar de vivir juntos y después poner las cosas en regla. Yo creo que ese es el dolor, ¿no? O sea, el dolor está en la corrección, en corregir lo malo, ¿no? No recuerdo la cita, pero dice el proverbio ahí, la reconvención es molesta al que deja el camino. A nadie le gusta que le digan, hey, estás mal en esto. Sí. Y imagínate cuando son pecados de años que llevan a dinámicas tóxicas y de repente es hablar de, oye, tu identidad en Cristo está totalmente distorsionada. Tienes un concepto de ti totalmente equivocado. Has creado dinámicas tóxicas alrededor de tu vida, de tu matrimonio, con tus hijos, etcétera, etcétera. Has tenido un patrón de violencia, de ira, que te ha traído problemas en todo lugar. Eso duele. Eso es molesto. Yo creo que, ¿sabes qué? Puede ser que a lo mejor ese sistema, que quiero aclarar la diferencia, ¿no? Creado por hombres donde, ah, ok, pecado tanto, listo, seis meses sin cena del Señor, orejitas de burro, a la última silla del local de la iglesia y nadie le puede hablar. Es el camino fácil. Yo creo que por eso muchos lo toman. Porque la restauración, o el proceso de disciplina de restauración, es con lágrimas, hay dolor, es cansado. Es caminar juntos. Es caminar juntos. Por eso, gloria a Dios. Es corregir el daño, es ir hablando con personas, es pedir perdón, es humillarte. Es reconocer que estuve mal en esto. Por eso, gloria a Dios de las iglesias que entienden que la disciplina y la restauración es parte de la dinámica vital de la iglesia. Y se va a empezar a dar a través del discipulado, a través de los grupos conexión. Pero claro, llega momentos en que hablamos de pecados de carácter público o una conducta de no arrepentimiento. Y lamentablemente hay que tomar cartas en el asunto por una cuestión de comunidad, ¿no? Como nos enseña Pemera de Corintios. Y oraremos por el hermano, y si el hermano se arrepiente y cambia, vamos a tener que abrazarlo y bienvenido otra vez, y caminar juntos y trabajar juntos. Ahora, te tiro otra. Dijiste que esto es un podcast, así que podemos estar en el tiempo que queramos. ¿Qué pasa cuando el que ha pecado es el pastor de la iglesia? O es uno de los líderes de la iglesia, de los diáconos, del líder de Alabanza, el líder de jóvenes, lo que sea. Y es como que dicen, bueno, pero ¿y cuándo va a ser restaurado ministerialmente? Y es como que, y empiezan las discusiones, que si puede un pastor ser restaurado o no. Y he leído un montón de blogs que dicen, la pregunta tiene una trampa. Todo creyente que se arrepiente y que busca ayuda y que pida ayuda. Puede ser restaurado. Puede ser restaurado. Totalmente, negar eso es quitar gala tras ayuno. El tema es que nosotros hemos unido la restauración espiritual y personal con la restauración ministerial. Y eso sería de otro costal. Bueno, sí, claro. O sea, y creo que eso también ata el concepto de identidad con el rol, que es algo que también vamos a hablar. Pero es muy diferente de decir, ¿puede un pastor ser restaurado? A decir, ¿puede Marcelo ser restaurado? Sí, como individuo puede ser restaurado. Pero ¿restaurado a qué? Es la pregunta. Entonces hay que preguntar, ¿puede un pastor que ha pecado, no sé, adulterio, volver a la labor pastoral? Ese da para otro episodio. Claro. Pero quizás ahora lo que tendríamos que hacer es, tenemos que separar las aguas. Todo hijo de Dios que realmente se arrepiente y que busca en la comunidad decir, yo necesito ayuda, independiente de quien sea, debe proveerse esa ayuda a través de esta disciplina de restauración, entendido como ese proceso, no sé, preventivo, correctivo, que busca restaurar la vida del hermano que ha pecado y que él dice arrepentirse. Todos. Ahí es indistinto. No, no, no. Ahí este sí, este no. Sin embargo, el regresar a una posición, a una cierta responsabilidad dentro de la iglesia local, eso da para otra conversación, otro día, otra cosa. ¿Y podemos comprometernos a tenerla? Sí. Sí. ¿Qué pasa con la restauración ministerial? Ajá. Porque creo que va muy asociado. Es que se han escrito libros y libros y a veces yo siento que la discusión no llega a buen puerto porque se confunden los dos elementos. O sea, diríamos que cuando estamos hablando acerca de restauración, estamos hablando de restauración a la comunidad de la iglesia. Totalmente. Equiparlo para que no vuelva a pecar otra vez, para que no vuelva a dañarse a sí mismo, a dañar a otros. Es equiparlo. Sí, sí, sí. Entonces, podríamos decir que la disciplina es aquella cosa que da Dios, que hace Dios en la vida de uno. Y la restauración es aquella cosa que hace la iglesia para acompañar al arrepentido para una vez más regresar a una plena comunión dentro de la iglesia. Pero la única herramienta que tiene la iglesia local para la persona no arrepentida es la excomunicación. Es decir, ¿sabes qué? Claramente has mostrado que no te quieres arrepentir. No quieres caminar con nosotros en cambiar tu manera pecaminosa de vivir. Por lo tanto... No se quiere sujetar a las dinámicas del reino de Dios. Ajá. No tienes parte con nosotros. No se puede. Pero si él se arrepiente y dice, ¿sabes qué? Yo necesito ayuda o se le ofrece la ayuda. Dice, si yo quiero ser ayudado. Ok. Ahí inicia lo que se conoce como restauración. Además, te tiro algo. Hebreos 12, que es el pasaje que habla de disciplina, es la obra que hace Dios. En ningún momento habla de la iglesia disciplinando. Quizás, si lo queremos hacer más, como dijiste tú, tratando de hacer una definición sencilla... Claro. En el pecador arrepentido, Dios disciplina, la iglesia restaura y ahí está completo. Si quieres llamar proceso de disciplina restauración, no hay problema. Sí, porque algunos lo toman así como todos juntos. Sí, y está bien. Y creo que no está mal. Y el que no se arrepiente y que se mantiene en esa conducta impenitente, excomunión. ¿Sabes qué, hermano? Lamentablemente no eres bienvenido. Y el día que cambie de parecer, que diga arrepentirse, se va a dar la bienvenida y se tendrá que acompañar un proceso de restauración, que seguro va a ser lento, que va a llevar tiempo. Sí, y ahí es donde también está esa comunicación con la iglesia, donde digamos, mira, claramente tal persona no ha querido arrepentirse. Porque queremos arrepentirse, le amamos y porque le amamos no queremos darle la mano de comunión porque queremos que él se enfoque en corregir su problema de pecado. No vamos a mezclar el amor de Cristo y la comunión con un corazón no arrepentido. Por lo tanto, cuando él se arrepienta, estamos listos para recibirle con un abrazo y para restaurarle. Y caminar juntos. Y quisiera terminar con unas palabras pensando en nuestros amados amigos de nuestra iglesia. ¿No? Queremos ser dentro de todas nuestras falencias, nuestras imperfecciones y sabiendo que tenemos mucho por crecer y cambiar, queremos crear un ambiente sano. Donde la persona que ha pecado pueda encontrar el lugar para decir, ¿sabes qué? No estoy bien. Mi matrimonio anda mal. La relación con mis hijos anda mal. Y que no haya el miedo de, ay, es que si lo digo, entonces mejor no lo digo. No, no, no. Saber que pueden encontrar en la comunidad de la iglesia las herramientas para eso, para la restauración. ¿Va a doler? Sí. ¿Va a ser cómodo? No. ¿Va a ser todo así, todo feliz? No creo. Porque el pecado siempre tiene consecuencias. Y las consecuencias, Dios nos dice claramente, yo perdono tu pecado por las consecuencias. Ya hablamos mucho de eso con David, ¿no? Sí, sí, sí. Pero queremos, quiero hacer esa invitación. Claro. Y que aún el episodio de hoy sirva para eso, para decir, ¿sabes qué? Sé con quién puedo contar. No. Sí, y esa es la clave. Estamos juntos en esta batalla. Así que, bueno, esperemos haber aclarado un poco, tratado este tema y también explorado cómo es que la iglesia trata esto. Y a la luz de la palabra, ¿cómo podemos proseguir? Así que nos estaremos viendo la próxima semana aquí en este mismo lugar. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.